Hola amigos, hoy un vídeo sobre afilado para que pierdan el miedo y para que le dediquen tiempo con un ejemplo que les voy a poner a ver si acaban de entender cómo funciona esto. Miren, esto es un gancho casero que me hice con un formón sueco, sueden, tiene un acero muy bueno, para vaciar cucharas. Entonces lo calenté, lo doblé y luego le saco este filo. Está hecho para zurdos, saben, los que me siguen más que soy zurdo. Si fuesen en diestros lo tendrían que hacer al revés o hacer los dos lados, pero a mí me gusta solo con un lado para poder hacer fuerza. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Esta es la emoladora barata que tengo ahora, que tiene una piedra de 36 y otra de 60 o de 80, no recuerdo. Y le he estado quitando más de la punta, más material. Aquí no hay jigs, no pueden tener soportes, hay que hacerlo a mano alzada, no hay ningún jig que aguante esto. Entonces, no es tan difícil, es practicar, a mí tampoco me sale perfecto, pero hay que conformarse, hay que pensar un poco que son herramientas que uno intenta hacer lo mejor posible. Y poco a poco con la práctica lo conseguirá. En esta piedra más vasta, quito material. Pero ven, pues que dejo muchas facetas, ¿no? Entonces, claro, eso también pasa con las gubias de torno, ¿no? Dicen, claro, yo no puedo, no puedo trabajar así, no puedo hacer las cosas a mano alzada porque se ven unos, un montón de facetas, un montón de planos diferentes y así. Eso no es lo que sale en los vídeos de YouTube. Luego, en la rueda más fina se puede afinar, pero no vamos a mejorar. Quedará el corte más fino, que es este de aquí en medio, no me he acercado a la punta porque si no se quema, pero igualmente salen muchas facetas. Luego es súper suave, casi no toco. En los aceros antiguos, aceros al carbono y al hacer filos tan finísimos como los que se hacen en gubias en tallas, pues, no sé, es muy fácil quemarlo. Es muy fácil que te salga aquí una quemadura y que la hayas destemplado, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado porque el borde se quema en un momentito, ¿no? Bueno, pero le puedes dar un poquito y mejorar la otra rueda. Muy poco a poco, mojándolo en agua para que no se caliente. Bien, pues ahora vamos a ir a seguir trabajando manualmente, pero sin la máquina. ¿Qué pasa con las máquinas? Que van muy rápidas. Las máquinas hacen el trabajo de un hombre muy rápido. El trabajo bien hecho si el hombre sabe trabajar bien, o la mujer, y el trabajo mal hecho si el hombre trabaja mal. De manera que si tú no sabes afilar, pues claro, en una máquina desafilas o rompes más la herramienta porque se hace muy rápido. Haces fuerza y en un momento te la cargas, ¿no? Entonces hay que ir a trabajar en las máquinas con mucho cuidado. Es como taladrar con una madera muy delicada. Hay que ir con mucho cuidadito. En cambio, con un taladro manual, con un berbiquí, podrías hacerlo muy poco a poco, sin romper tanto la madera. Con un taladro que vaya a 3000 revoluciones, pues enseguida te la cargas si no sabes lo que estás haciendo. Por lo tanto, las máquinas hay que trabajarlas con mucha, mucha, mucha delicadeza. Bien, ahora seguimos. Vamos al sol. Bien, seguimos. Ahora me he salido afuera para que se vean también los brillos, sí, porque hace solido. Bueno, ven las facetas, ¿no? ¿Esto cómo se puede mejorar? Supongo que se han visto vídeos de gente que se hace sus herramientas, gente que se las afila, pues también utilizan limas, ¿no? Cuando está la herramienta muy vasta, cuando la acaban de doblar, cuando acaban de hacer el perfil, agarran con una lima y le hacen todo el rebaje o todo el perfil, ¿no? O sea, con una lima, tú puedes suavizar. Depende del acero, claro, si está muy templado, costará y tiene que ser de buena calidad, ¿eh? Pero podríamos ir, pues, arreglando estas facetas, suavizándolas. El trabajo con una lima es mucho más continuo. Si aún no templaron, pues pueden agarrar una lima, acabar de suavizarlo todo, ¿eh? Y luego templar. O también se puede hacer en bruto, pero tarda más. Bien, el otro sistema, las piedras de afilado, ¿eh? Claro, te dicen que no, que tienes que comprar unas cosas carísimas y que tienes que gastarte un dinero en unas ruedas excelentes. Pero eso también es para haceros HSS y tampoco hace falta que sean tan buenas, ¿no? Es simplemente una rueda buena lo que hace es durar más. Pero no te va a mejorar tu acero. El acero es como es cada uno. Bien, en haceros, en herramientas caseras o en haceros al carbono, herramientas de gubia o de talla, que son todas las que tengo yo, si es acero al carbono, no HSS, ¿eh? Van muy bien las piedras al agua, ¿vale? Como se sabe que una piedra es al agua, ahora lo verán, pero las piedras al agua sueltan un barrillo. Cuando se trabaja, se van desgastando y van generando un barro, ¿eh? Pero ahora verán lo fácil que es todas estas facetas, hacer como se ha hecho toda la vida, afilar con una piedra. Lo bueno es que ahora estamos viendo, ¿ven? Se trata de agarrar bien el ángulo en el que se vea uno el trabajo que va haciendo. De manera que no vaya ciego, que vaya viendo el trabajo. Y entonces supongo que han visto, pues, gente afilando, ¿no? Como se hacía antes con las herramientas del campo, que acababa uno haciendo la curvita. Y eso ya se afila. Cuando ya está todo el perfil hecho, cuando está bien afilado, pues simplemente da unas pasaditas así. Ya vuelve a afilar, a sacar un filo fresco, ¿no? Pero bueno, para igualar y para desgastar, le damos un poco más fuerte. Esto es grano 180, tengo, y la blanca es 400. Son de piedras muy económicas que pueden encontrar en cualquier lado. No de bazar chino, porque tampoco, esas son muy malas, son sintéticas, malas. Una cosa vale dos euros, pues no servirá. Pero de herramientas de talla o de cuchillería, pues lo que encuentren. ¿Ven el barrillo que hace? Que hace un barrillo marrón. Lo ven. Y se desgasta, ¿eh? Esto, luego aquí, no sé si lo ven, pero aquí hay una marca en el centro. Se va desgastando. Entonces, por eso ahora estoy utilizando, aprovechando que hago esta herramienta, para utilizar el borde este. Porque cuando hago gubias, normalmente las hago en el centro. Bien, vamos a darle. Entonces, ahora al trabajar así continuamente en lateral, quitamos todas las facetas. Y unificamos. Y dirán, pero eso es muy lento, Salvador. Pues miren, ya el ratito que le he dado. Ven que ya hay unas cuantas que se fueron. ¿Eh? Y que ya hay un plano bastante seguido. Siguen quedando agujeritos. Eso es como la talla. Los agujeros más gordos, pues son de las facetas más grandes. ¿Eh? Entonces se trata de trabajarlos. Pero vamos, que... No digo dos minutos, pero en cinco minutos, con una piedrecita arreglan cualquier filo que tenga demasiadas facetas. ¿Vale? Es como la cuchillería, ¿no? Es como la cuchillería. La gente anda loco con piedras 6.000 y 8.000 y 10.000. Y claro, eso... Eso lo que hace es pulir. No quita material. Entonces, si luego alguien agarra un cuchillo viejo y con una piedra de esas quiere arreglarlo, pues es imposible. Es como un grano 600 de una rueda de una amoladora o de un esmeril. Eso no sirve. Eso es al final. Cuando uno ya tiene algo perfecto y con un grano 600 o 1.000 es casi como si le diese con piel. Y lo que hace es pulirlo un poco, que lo que más trabaja es la pasta abrasiva. ¿Eh? Pero no son piedras que valgan. Entonces, es la gente la misma que se equivoca a agarrar granos tan finos pensando que eso es para hacer un mejor filo. Eso es al final. Es como una lija muy fina. Tú con una lija muy fina de 1.000 no vas a empezar a lijar en una madera atorneada. Tendrás que empezar por las básicas para que esté bien y luego ya verás hasta dónde quieres llegar. Pero si no pasas por las básicas, ¿qué pasa? Hasta que luego la gente llega a mí, la madera quemada y sigue teniendo marcas de la herramienta. ¿Eh? Entonces, hay que acostumbrarse a que es un progresivo. Aunque lo tengas bien, no puedes ir ya a una piedra más fina de primeras. Pásale primero la rugosa. Asegúrate de que está todo bien. Eso cuando haces una herramienta nueva o cuando tienes algo muy estropeado. ¿Eh? Y luego ya cuando la tengas perfecta, entonces el mantenimiento diario o semanal sí que puede ser con granos finos. Pero no es el caso de la gente cuando empieza. La gente cuando empieza pues agarra por ahí herramientas viejas o que se consigue o baratas. ¿Eh? Hace, agarra la amoladora y le hace un agujero. Bueno, digo un agujero, un plano. Entonces, eso lo tienes que quitar, como han visto, con grano fuerte. No lo puedes quitar con... Ah, pues ahora me voy a dar... Como ya me equivoqué, pues voy a utilizar ahora un grano muy finito para arreglarlo, ¿no? Porque el grano finito no sacará ese agujero. El agujero o el plano que hiciste o el diente que le metiste a... Al formón, a la gubia, a lo que sea. Lo tienes que sacar con un grano rugoso. Vamos a ver. Ven que ya... Está bastante... Depende de lo que quieran, pero bueno, aquí me falta del final. Está bastante toda la curva. Bastante igual, ¿no? De todas las facetas que me había dejado el esmeril. Ahora podemos ir a la fina. Claro, yo no... Quiero explicarles, yo no hago estas cosas por... Por... No sé cómo decirlo. Decimos en España por hacerte el chulo o por presumir o cosas de esas. Simplemente es que yo empecé... Ya lo explico algunas veces para... Como para disculparme. Empecé con la talla. Empecé con la escultura. Entonces... Eso se... 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 No es mejor ni nada de eso. Sino que... Es que se trabaja así. Se trabaja al ente como si pintas al óleo. ¿No? Un pintor al óleo intentando explicarle a pintores de de la pared, ¿no? Dicen, bueno, yo es que aprendí a hacer mi mezcla. A hacer mi pintura. Ser los productos que tengo que poner. No soy ni mejor ni peor. Simplemente es que... Vengo de esa especialidad. Y como vengo de la talla, pues en la talla se... Se trabaja manualmente. Se trabaja con muy pocas máquinas. y entonces uno se acostumbra, no queda otra, pues hacer este tipo de cosas. Antes de tallar, afilarse las herramientas a todas las bubias, pues tenerlas con brillo de espejo, porque ahí sí que sirve para tallar. También hay máquinas, puedes tener una tormes, que las tormes van muy bien para las bubias de acero al carbono, para las de HSS no funcionan. Yo cuando tallaba pues tenía una tormes, pero cuando dejé de tallar tanto y cuando quise ya montar una cosa más multi especialidad, pues se la vendía a un alumno y me quedé con una más barata y con esta que tengo ahora, y luego la barata también la volví a vender. Pero porque esas para torno no sirven. Las piedras son muy blandas y el acero del HSS se las come. Tienes que estar todo el día rectificándola, porque cada vez que haces una bubia tienes que ponerte a cuidar la piedra. Exige un montón de cuidados. Digamos que las tormes son como lo contrario de las CBNs. Las CBNs no exigen ningún cuidado, pues las tormes necesitan que lo cuides más que a tus niños. Claro, eso cuando estás tallando pues tiene una contraprestación, que es que tienes unas gubias con un filo espejo perfecto, pero eso para torno no hace ninguna falta. Es simplemente los vendedores que quieren confundir a la gente y decirles que necesitan una rueda de esas. Lo primero que tenía que preguntar es para qué tipo de acero, si vas a estar haciendo HSS, para qué necesitas una afiladora al agua. Bien, ya han visto, pues ahora con una más fina se conseguiría sacar ya un filo. También se puede trabajar así en círculos. Y otra cosa que les recomiendo es que vean vídeos, pero de otras especialidades que no sean torno por lo mismo. Que vean cómo afilan los carpinteros. Esto, la gente del campo que tiene pocos medios, pero sabe cómo hacerlo rápido y efectivo. Y que no se dejen como deslumbrar por esos cantos de sirena de las máquinas, ¿no? Hay todo el mundo al glosajón que se pirra, todos los hobbistas estos que se pirran por las máquinas. Y a mí me da un poco de cosa, la verdad, a ver, porque se gastan como 2.000 dólares o así en todo un complejo de Tormek, que todo un complejo del ProH Pro, que es de Sorbi, ¿no? Que al final es una cinta de lijan, pero te venden 30.000 jigs para cada cosa. Y al final tienes que gastar, que es lo que ellos quieren, un pastón en un montón de complementos. Lo que hay que hacer, en mi modesta opinión, porque yo soy instructor, no soy vendedor, ¿de acuerdo? Es aprender a hacer las cosas, aprender a escribir. No comparte unas plantillas para escribir o no comparte una máquina de escribir. Eso igual vendrá luego, pero cuando tú llevas a un niño al colegio le enseñan a escribir, no le dan plantillas para hacer las letras, ¿de acuerdo? Entonces, son habilidades manuales. Uno está en el torno porque le gusta, con las manos, hacer cosas. Pues es parte de las habilidades manuales, es barnizar bien, lijar bien, afilar bien a mano. Todo eso es necesario. Es como si fuésemos, o queremos pintar, o queremos ilustrar y no sabemos afilar un lápiz. Decimos que no tenemos habilidad para afilar un lápiz. Vas a tener habilidad para pintar un cuadro, para dibujar una ilustración. Si afilar el lápiz es lo más fácil, es una cosa mecánica, lo que hay que dedicarle. Pero, ¿cómo va a ser difícil? ¿Cómo va a ser complicado para una persona que quiera hacer cosas bonitas con el torno? Está dándole así. Bueno, al final haré unas charlas aquí sobre la industria. Bien, cuando hacemos mucho por este lado, ¿qué acabamos? Pues sacando rebaba. Si la toco aquí, ¿de acuerdo? No sé si se podría ver. Tendría que encontrar que veiese el sol a la rebaba. Creo que sí, que en algún sitio se verá aquí. Un hilito brillante ahí. Y al tocar, por supuesto, se ve. Entonces, la rebaba es trabajarla desde dentro con un canto redondo. Esta piedra sí que es al aceite. Es un homífer. También baratita. Y entonces, por acá adentro, no es que afilemos, simplemente la ponemos plana. Siempre son cosas como el interior de las gubias, el interior de las gubias de torneado. Es apoyando el recto, no así, sino que vaya muy recto. Y esa rebaba, no la quita. Bueno, ya no me queda memoria en el móvil, pero se paró el vídeo. Pero bueno, solo estaba ya quitando esto, no la rebaba. Venga, ahora está de este lado, si ven este brillito. Se trata de quitarla y ya está. Pero les animo eso, a que afilen a mano, prueben con sus navajitas, con cosas más delicaditas. Acostumen, se busquen alguna piedrecita de estas al agua y acostumen una un poco. Y luego agarrarán el esmeril, la rueda y todo esto y todo lo podrán hacer con mucha más facilidad. Les animo. Chao.